Los participantes, organizadores y patrocinadores de Cuernos Chuecos realizaron una caravana por las principales avenidas de la ciudad para posteriormente realizar una firma de autógrafos en un centro comercial. El locutor principal de este tour de jineteo de toro más prestigiado en Latinoamérica aprovechó para hacer la invitación a la ciudadanía a no perderse este próximo evento a disfrutarse el sábado 8 de abril a las 7 de la tarde en el Poliforum de la ciudad con 25 jinetes de talla internacional que estarán participando. Además de esto, se tomaron algunas fotografías con decenas de personas y niños que acudieron al lugar para adquirir algunos regalos que fueron rifados a través de una serie de preguntas así como pósters autografiados.